Hoy es un día muy especial. La firma del convenio entre nuestra organización y el Honorable Consejo Liberante de la Ciudad de Posadas, marca un antes y un después, es el tercer hito institucional de importancia que tenemos. El primero, el año pasado, cuando fue declarado interés municipal por el Consejo Liberante. El segundo, cuando ganamos con el apoyo de los vecinos el presupuesto participativo en la Ciudad de Posadas. Y este tercer acto, la firma del convenio Marco, se inscribe en esa importancia. Hoy dimos un gran paso, en primer lugar, entre lo público y el tercer sector, que al mismo tiempo trabaja con el sector privado. Y creo que ese es el camino que nosotros tenemos que buscar para la sociedad de posadas. Bueno, siempre es importante acompañar o participar en este tipo de actividades que involucran a cuestiones ambientales, porque siempre son el beneficio de toda la ciudadanía. Y ver que se van cumpliendo etapas y se van firmando convenios con instituciones que entre sí articulan y pueden ir evolucionando en este tema de reciclaje y de cuidar el medio ambiente, para nosotros como bloque y como espacio de Juntos por el Cambio también es muy importante. En lo personal me pone muy contento poder estar acompañando acá la firma de convenio para seguir trabajando en conjunto desde el municipio de la Ciudad de Posadas, el honorable consejo liderante de la Ciudad de Posadas, lo que es el Centro de Educación Ambiental, porque creo que este es el camino correcto con el que tenemos que transitar. El medio ambiente nos necesita a todos y a todos juntos para tener un planeta mucho más saludable.